Médicos y enfermeros de distintos puntos del país, agrupados a la Asociación Nacional de Enfermería, se manifestaron frente al Ministerio de Salud. Los profesionales de Blanco exigieron la recontratación inmediata de los trabajadores, ya que la mayoría de ellos fueron descontratados de manera injustificada. Nosotros estamos reclamando la falta de contratación para este periodo de año 2014 en nuestros lugares de trabajo. Específicamente yo pertenezco al Instituto Nacional de Salud, dependiente del DENER, del Ministerio de Salud. Estamos aquí trabajadores de todas las áreas, inclusive gente de mantenimiento y de limpieza. No solamente somos enfermeras, somos de distintas áreas del trabajo de la salud, que estamos acá manifestándonos y reclamando por la recontratación y la renovación de nuestro contrato para este año. Inclusive también tenemos compañeras que tenemos problemas con las evaluaciones, que se han hecho injustificadamente, sin ninguna justificación, han elevado calificaciones reprobadas acá a nivel del Ministerio de Salud y por nuestros jefes inmediatos. La renovación de los contratos, porque hay acá personal de varios años de antigüedad, inclusive hay personal que ya han firmado contratos para este 2014 e intempestivamente han recibido la comunicación de su descontratación otra vez. El Ministerio de Salud prometió estudiar la situación de los afectados. De lo contrario, los enfermeros no descartan una gran movilización a nivel nacional. Con cámaras de Hugo Izaz, se informó Darío López para ABC Color. Gracias por ver el video.